Me vuelvo a enamorar Si quieres un camino que se en ti me va mejor Ahora tengo a otras que a mi mejor a ser mejor Si te freno un camino que se en ti me va mejor Ahora tengo a otras que a mi mejor a ser mejor Si te freno un hijo de puta, ahora soy peor Para que soy peor, para que soy peor Para que me estas llamando? Dime! PAMAS! PAMAS! ARRIBA! ARRIBA! ARRIBA LAS PALMAS! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!